Lluvia azul de blues al caer Sobre el ritmo lento del vagón Un ejército de luces rojas Como mil aviones estrellados Extraños en el tren de las seis Extraños sin saber qué decir Un océano de mil antenas Encima del paisaje derrotado Sin mirar los ojos se conocen Sin hablar las bocas se han tocado Oscuro tren Llegas como la noche aquí en Madrid Extraños en un tren Sin hablar Extraña luz de otoño al caer Campos amarillos de la tarde Salpicados de gasolineras Sin mirar los ojos se conocen Sin hablar las bocas se han tocado Oscuro tren Oscuro tren Llegas como la noche aquí en Madrid Sin mirar los ojos se conocen Sin hablar las bocas se han tocado Oscuro tren Oscuro tren Llegas como la noche aquí en Madrid Sin veras Sin hablar oscuro tren se mirará se mirará oscuro tren se mirará se mirará se mirará se mirará se mirará se mirará se mirará